El audio que demostraría que Antonio Pedro es un impostor Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos consideran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar, sigue la polémica, siguen los descubrimientos, sigue la información cada vez más en aumento Hace poco, recientemente amigos, encontramos una publicación en un sitio web el cual pues está prácticamente en contra de lo que es Antonio Pedro amigos lo que es todo esto con todo este asunto de que Antonio Pedro es Pedro Infante un sitio web de nombre el impostor antoniopedro.blogspot.com en este sitio web amigos se encuentra una publicación como la que puedes ver aquí detrás mía mira detrás mío que dice Antonio Pedro fue un impostor el impostor Antonio Pedro y el nombre de sus hermanos verdaderos un sitio y sobre todo una publicación que pretende demostrar que Antonio Pedro no era más que José Antonio Hurtado Borjón ni que nunca jamás fue Pedro Infante y que pues prácticamente esto demostraría fiel cabalmente que Antonio Pedro es un fraude un impostor, un imitador vamos a analizar amigos un audio que se encuentra en ese sitio web un audio donde el mismo Antonio Pedro revela esta terrorífica verdad que acabaría con todo lo que viene siendo Antonio Pedro y la creencia de que es Pedro Infante vamos a ir analizando poco a poco amigos este audio para que tú puedas observar pues esto que te estamos que te estamos prácticamente manejando amigo, amiga y el audio mira el audio dice lo siguiente ¿Qué tal Don Pedrito? ¿Cómo está? Muy bien ¿Cómo sigue desde el corazón? Mejor Mejor, qué bueno, qué bueno Como nuevo Como nuevo, eh Evidentemente el entrevistador amigo, amigos, amigas cuestiona a Antonio Pedro por teléfono ya que evidentemente lo pretende saludar en pláticas es una continuación de pláticas de una plática previa que tuvo en la cual pues quiere pues en realidad sacar información relativa a la verdadera identidad de Antonio Pedro pero amigos como preámbulo debo mencionar que prácticamente estamos hablando de un Antonio Pedro ya en una edad muy pero muy avanzada de un Antonio Pedro ya en una etapa de senectud un Antonio Pedro amigos con claros indicios de este esta cuestión que le da a los ancianos si esto de los senil verdad con demencia senil tú mismo te vas a dar cuenta de esta realidad de ese Antonio Pedro ya en una edad pues muy avanzada amigos no hace frío, ¿verdad? nada nada de frío, hace frío nada, tío ah, qué bien, qué bien este le vuelvo a molestar porque le siguen mandando saludos mucha gente de acá saludos a la gente por favor bueno oiga este que le iba a que esa vez usted me estaba comentando aquí en Martínez que estábamos sentados en el parque me acuerdo y me dijo que me iba a platicar o no sé si usted quiera platicarme de que de que aquí en Martínez hay muchas, muchas bonitas pero no sé si vos las conozco yo te digas el entrevistador va buscando más o menos la manera de ir este enganchando por así decirlo a Pedrito para pues extraerle información vamos a continuar entonces me dijo oye aquí en Martínez hay muchas muchachas bonitas y yo le dije sí yo le dije sí y me dice pues yo una vez tuve tres al hilo y dice te voy a te voy a platicar le digo bueno pero después llegó Manuel Salas y ya no me pudo aquí anda aquí en Martínez anda trabajando no le ha llamado no ah pues sí entonces le comentaba yo que usted me decía que me iba a platicar de esas tres de esas tres mujeres que tuvo al mismo tiempo quienes eran ya no me comentó ah ya no me comentó quienes eran evidentemente amigos el entrevistador pretende que Antonio Pedro le mencione a las pues tres féminas verdad que tuvo en su vida pues posiblemente estamos hablando de Irma Dorantes de Lupita Torrentera y de María Luisa León ¿no se acuerda? yo me acuerdo y yo ya ve ya nunca ando muy lejos ajá y cuando cuando hacía las películas ¿qué es lo que más se le dificultaba? ya todo hacía y bien ajá pero hubo una donde usted no quería trabajar hasta aquí algo importante que rescatar amigos el entrevistador le dice cuando hacía las películas ¿qué es lo que hacía usted bien? algo así ¿verdad? todo nada ¿qué es lo que sea mal? algo así nada todo lo hacía bien todo lo hacía bien reconociendo de manera indirecta que él hacía películas aunque sabemos que en su etapa como Antonio Pedro sí participó en películas en varias películas sí entonces pues tampoco es así como que esté reconociendo que había participado en aquellas películas de la época de oro pero sí que participó en algunas películas en su etapa como Antonio Pedro con Sara yo me acuerdo con Sara con la abuelita ándele que no quería trabajar porque quería que ella estuviera ahí presente con el todo sí fue ¿verdad? correcto ¿y ella qué le decía? por pura plática por hacerle preguntas pura plática amigos ajá ¿qué es lo que? pues nada date cuenta como Antonio Pedro amigos no pretende dar información con respecto a su vida con respecto a su identidad misteriosa la cual si seguimos analizando no pretende soltar información ¿por qué? por múltiples motivos tal vez por demencia senil tal vez por cuestiones legales tal vez por evitar problemas que de por sí tuvo en muchos momentos por esta cuestión de Antonio Pedro Pedro Infante aquí saludándolo y me da gusto que usted esté bien yo ando muy bien acá en el ciudadano en el ciudadano oiga nada más quiero que me que me haga un regalo grandotote ¿qué es esto? sí a ver ¿se acuerda usted la de Ramito de Azar? no me acuerdo ya ni me acuerdo si te das cuenta el entrevistador pretende que Antonio Pedro cante unas canciones realmente él dice ya no me acuerdo ya ni me acuerdo y es una actitud muy diferente a la que tenía antaño cuando era más joven que interpretaba múltiples canciones del ídolo inmortal que se presentaba en muchos lugares cantando las canciones de Pedro Infante exclusivamente pero en estos momentos de su edad amigos Antonio Pedro está en plena decadencia ya física mental como lo han señalado múltiples personas principalmente su última pareja sentimental la señora Gloria Anchondo a quien enviamos un afectuoso saludo ella ha manifestado que Antonio Pedro en sus últimos momentos pues ya presentaba amigos claros indicios de demencia demencia senil propia de la edad y pues aquí lo manifiesta diciendo ya no me acuerdo ya no me acuerdo pero vamos al punto medular de este videoprograma donde se le cuestiona y donde los opositores toman esto como el elemento primordial de que Antonio Pedro no es no pudo no será jamás Pedro Infante el reconocimiento que hace Antonio Pedro de sus hermanos y para contextualizar lo que vas a escuchar te decimos que según la teoría Pedro Infante cuando es arrancado de la vida artística que presuntamente no fallece pues evidentemente se esconde por mucho tiempo en muchos lugares y logra obtener una identidad falsa dice la teoría una identidad falsa que le fue ayudada por algunos personajes de la política algunos personajes importantes se señala inclusive algunos personajes como uno de los hijos del de Pancho Villa que con esta amistad logra pues una identidad para este personaje José Antonio Hurtado Borjón dándole presuntamente una familia ficticia hermanos ficticios toda esta cuestión dice la teoría entonces escucha lo que vas a tener de información pon atención en lo que Antonio Pedro señala y de aquí se agarran los opositores para decir ahí está no era Pedro Infante escucha bien oiga sus hermanos como están sus hermanos también dos americanos como y otro perdón como se llaman se llama José ajá Pablo y yo Antonio Antonio no como por qué por eso cambió el nombre yo no sé nada a ver a ver vamos a hacer ahí vamos a hacer ahí un un pequeño ahí está vamos a hacer ahí un pequeño alto amigos para lo que acabamos de escuchar dice el entrevistador Antonio no Antonio no lo corrige Antonio no pero vamos vamos a escucharlo de nuevo mira para que veas ahí va oiga sus hermanos cómo están sus hermanos también dos americanos como y otro perdón cómo se llaman se llama José ajá Pablo y yo Antonio José Pablo no puedo escuchar bien el otro nombre y yo Antonio si y yo Antonio evidentemente amigos los hermanos de Pedro Infante pues no se llamaban así si había un hermano que se llama José que le llamamos Pepe Infante con quien vivió en Aguascalientes presuntamente pero los hermanos no se llaman Pablo los hermanos de Pedro Infante se llaman Ángel Infante María del Refugio Infante Cruz José Infante María del Socorro Infante Cruz María del Carmen Infante Cruz María Concepción Infante Cruz María del Consuelo Infante Cruz María del Rosario Infante Cruz sí Ángel Infante y José Infante que son los hombres de esta familia no José Pablo el otro nombre que no puedo ubicar bien y Antonio entonces el entrevistador lo corrige observa Antonio no ¿cómo por qué? ¿por qué cambió el nombre? yo no sé nada mi familia así me decía y yo no sé nada lo que os hacía en el diseño esta es la parte medular amigo que quería mencionarte yo no sé nada mi familia así me decía yo no sé nada mi familia así me decía observen amigos como a pesar de que los opositores pretenden mostrar esto como una prueba el nuevo Antonio y Pedro le preguntan ¿por qué Antonio? y él dice yo no sé nada mi familia así me decía date cuenta que aquí amigo con esta frase prácticamente está diciendo ese no es mi nombre yo no sé nada así me decían si aún es la respuesta que da un anciano ya en una etapa muy avanzada si prácticamente casi en sus últimos momentos amigos vamos a escuchar otra vez para que veas lo que estamos aquí señalando ¿cómo se llaman? se llama José a Pablo y yo Antonio Antonio no ¿cómo por qué? por eso se cambió el nombre yo no sé nada mi familia así me decían y yo no sé nada mi familia así me decían yo no sé nada mi familia así me decía y bueno pues así me diré yo amigos esta es esto es uno de los elementos que te dan a entender prácticamente amigos amigas que Antonio Pedro reconocía que ese nombre de José Antonio Hurtado Borjón era un hombre impuesto es en palabras de él mismo no estamos aquí inventando nada no estamos aquí señalando que nosotros creemos él lo dice yo no sé nada mi familia así me decía y pues yo diré así me digo yo así me digo amigos esto este elemento a pesar de que los opositores lo pretendieron mostrar como una prueba de que Antonio Pedro no es pero infante amigos al final demuestra que el mismo Antonio Pedro señalaba que él no era José Antonio que él no era Antonio que su familia sí le decía que él pues dijo así me diré yo entonces amigos queríamos mostrar este audio que que pudimos encontrar un audio evidentemente de grandes investigadores que existen gran cantidad de investigadores que se han pues realmente esmerado bastante en realizar este tipo de investigaciones y que es un audio que realmente es maravilloso majestuoso porque en lugar de ser una prueba de que Antonio Pedro fue un impostor un imitador resulta que es una prueba tangible de que el propio Antonio Pedro señala no ser Antonio que su familia así le decía y que pues él dijo pues así me diré yo como ven amigos y bueno amigos pues esto era todo lo que queríamos comentarles hoy el audio que pretendía demostrar que Antonio Pedro era un impostor el audio que demostraría que Antonio Pedro no es Pedro Infante que es un farsante un imitador que es una persona que se quiso hacer pasar por Pedro Infante y que no lo logró dice la página web que te comento y al final resulta de que él mismo asevera que su familia así le decía y pues así se dijo él así que amigos bueno pues esto fue todo por hoy yo les envío un caluroso saludo los invito a suscribirse a este canal creo tu blogs misterios y más y bueno pues nos vemos en un siguiente video programa espero les haya gustado si les gustó regalenme un like suscríbanse compartan este video en su red social favorita visiten la página de facebook Antonio Pedro no es Pedro Infante y Antonio Pedro si fue Pedro Infante la de Antonio Pedro no es Pedro Infante no la visiten mejor la de Antonio Pedro si fue Pedro Infante visiten también Claudio Arturo Blogs la página de facebook y visiten misterios de Pedro Infante hay muchas páginas amigos en facebook realmente destinadas a esta cuestión también los invito a visitar mi segundo canal el misterio misterioso donde descubrirán grandes misterios de personalidades muy importantes como Michael Jackson de misterios de grandes personalidades del mundo que hoy pues son todavía grandes misterios como los misterios de Juan Gabriel entre otros y bueno amigos pues esto fue todo por hoy yo me despido no sin antes recordarles que konichiwa bye y la me 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 mi me 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 me